Música 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 ¡Bien! 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 Baila de Peñiquito Baila de Peñiquito Arriba en Peñiquito Me gusta el pato de basta Y me voy a peñiquito Baila de Peñiquito Me dice en la boca Y me dice en el saquí Baila de Peñiquito Baila de Peñiquito Esa gente a un ladito Baila de Peñiquito 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 me gusta cuando va, me gusta cuando va, que me gusta el periquito me dicen los ratos, me dicen mis amigos, me saca el periquito, me saca el periquito porque el zapato empieza a entrar un ladito me saca el periquito, me saca el periquito, me respite la cámara me saca el periquito, me saca el periquito me saca el periquito, me saca el periquito ¡Ale, Camero, 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 Camero! ¡Ale! ¡Cierra, Camero, Cierra, Camero! ¡Ileal! Y aguantó el movimiento organizador chamato ¡Y toda la flota del Mario Magno! ¡Ale! ¡A los padritos de música de Leal! ¡A los padritos de música de Leal! ¡Gracias! Música 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 Música